Voy a empezar a leer. Como cuando una mina te escribe su número de teléfono en la mano y la lluvia te lo borra. Ah, sí. La historia del galpón es una historia de posguerra, una historia de exilio. Cuando todo estaba listo hay que armar la valija. Si el galpón es ese tipo al que la mina le escribió su número en la mano y la lluvia se lo borró, no es para alarmarse, porque el galpón no se rinde tan fácil. Será cuestión de buscar a la mina por todos lados, porque después de todo el galpón no tiene un lugar fijo, el galpón no es Rivadavia, el galpón no es Rawson, el galpón no es una marea que fluye entre voces y acciones y texturas y colores y aromas y sabores. El galpón es movimiento. Nunca se detiene y en ese fluir a veces habita un lugar. Será cuestión de buscar una nueva casa para el galpón, entonces. Quiero decirte una cosa, Claudia. Ni guinda ni nadie se queda con nada, ¿sabés? Podrán tirar abajo todo esto, pero esto ya no es el galpón. El galpón se dio con la última caja, con el último que apague la luz. Nadie puede robarse ninguna función, ningún aplauso, ningún ensayo. Ninguna de esas risas que duran hasta que te duele la panza, ningún llanto de esos que duran hasta que te duele la vida, ninguna tarde de mate y piñolatas, ninguna noche de birra y empanadas, ningún abrazo de esos gigantes, ninguna búsqueda desesperada de vestuario minutos antes de dar sala. No, señores y señores, nadie puede sacarnos ni un poquito de galpón. El galpón no es espacio en tiempo, el galpón es movimiento. ¿Qué me dicen si no del recuerdo de la mudanza de Rivadavia, de guardar todo en cajas y en bolsas, de llegar a Rawson y picar el piso aún lagrimeando y de repente empezar a reírse, de ver las paredes descascaradas y ver cómo se iban llenando de calor? ¿Color? ¿Qué me dicen? Ya estamos. Me hiciste acordar que te faltan poner cuando un día me doy vuelta así y veo en un buraco que hay ahí en la pared, ¿te acordás? Habían puesto el recortado de la foto de Eduardo que había salido en el diario y era como que le faltaba atravesarlo con los pinches de las agujas. ¿Qué se me tenía que dar? El vestido de las plumas. El vestido de las plumas, Lu. ¿Qué se me tenía que dar?